Ante los últimos hechos violentos registrados en el barrio Bellavista, la Policía Nacional y la Administración Municipal realizarán mañana sábado una brigada social en el sector, a la que se vincularán todas las dependencias de la Alcaldía y otras entidades. Para poder hacer eso ya hemos tenido algunas reuniones con ciudadanos, con líderes del sector de Bellavista, y donde hemos recibido de primera mano alguna información puntual referente a los problemas sociales que presenta ya el sector. Problemas sociales tales como, por ejemplo, el tema de agua potable, igualmente una situación de la cantidad de niños que se encuentran allá en el lugar y no hay un lugar adecuado para que se puedan recrear, tema de vacunación, y algunos aspectos, insisto, que con ellos se han llegado en acuerdos. ¿Qué es lo que se va a hacer con la Administración Municipal? El día sábado vamos a hacer un comando situacional, vamos a hacer el primer comando situacional allá en el lugar, donde la Administración Municipal va a colocar una serie de, digamos, de expertos en diferentes temas tales como psicólogos, igualmente va a hallar la parte médica. La Policía va a hacer la intervención con las especialidades como es infancia, como es ambiental, vamos a llevar recreación a ese lugar, y igualmente la Alcaldía Municipal va a llevar el mercado campesino allá, donde se van a vender algunos productos a muy bajos precios para toda la comunidad. Señaló que la intervención en Bellavista va a ser permanente, porque es un sector con una amplia problemática y muy compleja. Les tengo una estadística. Allá en ese sector tenemos 16 personas que están privadas de la libertad que tienen casa por cárcel. Para un sector tan pequeño, tener 16 personas con medidas de aseguramiento de casa por cárcel, pues es complejo. Eso es lo que vamos a hacerle entender a la comunidad también, de que muchas veces la policía tiene que llegar a esos puntos, primero que no tienen que haber puntos vedados, tienen que llegar a pasarle revistas y a esas personas que tienen casa por cárcel y que tienen por diferentes delitos, desde homicidio, hurto, por estuperfacientes, se encuentran realmente en la casa que dijeron dentro de las direcciones del INPE, o sencillamente están haciendo otras actividades. Por eso es la importancia de nosotros, de que realmente la comunidad entienda que la policía, más que ser una, digamos, o como nos quieren ver, como un tema represivo, queremos llevarles un tema preventivo, de que la policía esté allá. Al demandar colaboración de la comunidad para el trabajo de la policía, dijo que solo son unos pocos los que generan los problemas. Creería que más del 99% de las personas que viven allá son personas de bien, son personas que de pronto por sus condiciones económicas tienen una problemática compleja, pero para nosotros es fundamental que son más los buenos que los malos. Entonces, insisto, es no dejarnos amedrantar por dos o tres personas que quieren en ese sector generar el caos y llevar personas a veces indeseables de otro lugar a esconderse en allá cuando tienen un prontuario diferente.